La Secretaría de la Defensa Nacional ha dado inicio a la construcción del Hospital General de Zona en Tucepe, Oaxaca, tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que este proyecto se financiaría con los recursos obtenidos por la reciente venta del avión presidencial. El terreno seleccionado para el hospital es ubicado en la zona conocida como San Rosendo, a 200 metros del Boulevard Bicentenario, el cual ha comenzado a ser preparado por elementos de la Corporación Militar. El lugar elegido está cerca de la icónica glorieta con la escultura Preludio al Brinco, conocida como El Conejo, y a menos de 2 kilómetros de límite entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Se prevé que el hospital cuente entre 80 y 120 camas y brinde atención a alrededor de 500 mil personas de toda la región de la Cuenca del Papaloapan, abarcando municipios del norte de Oaxaca y del sur de Veracruz. De las 34 especies de chinches que existen en el país y que contagian el mal de Chagas, 16 están presentes en el estado de Oaxaca, 16 están en Oaxaca, en donde cada año se reportan entre 100 y 130 casos nuevos de este padecimiento. Así lo dio a conocer la doctora Ana Lilia Posada Jiménez, responsable del programa de enfermedades transmitidas por Vector, en el marco del taller de actualización sobre el mal de Chagas que llevó a cabo la Subdirección de Salud Municipal en Tucep. La funcionaria indicó que en la región de la Cuenca del Papaloapan, que en la región de la Cuenca se presentan entre 10 y 15 casos por año, y señaló que en relación a las pruebas para la detección de esa enfermedad son estudios especiales, pues se trata de una muestra que se maneja como un barrido, porque se aplica a todos los menores de 15 años en riesgo, pero que son procesadas en la Ciudad de México por el INDRE y tardan mucho en confirmarse o descartarse. El gobernador Salomón Jara Cruz entregó hoy 200 dispositivos móviles PM85 a la policía vial estatal, comúnmente conocidos como bodycam, que de acuerdo con el gobierno del estado permitirán mejorar los tiempos de reacción, obtener información clave al momento y la creación de inteligencia policial. El gobierno de Oaxaca informó en un comunicado que este dispositivo será un apoyo en operativos y detenciones, alerta por autorrobados, el registro de tiempos de respuesta, el historial de videos que inician automáticamente para la protección de policías y ciudadanía, así como la visualización de un mapa delictivo, la ubicación de policías, atención de alertas y el histórico de los patrullajes. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Karina Barón Ortiz y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, coincidieron que esta es una acción de fortalecimiento de las instituciones estatales de seguridad, lo cual permite integrar nuevos elementos tecnológicos para garantizar a la ciudadanía una actuación policial eficiente y con estricto apego a los protocolos y el respeto a los derechos humanos.